Lo último en Noticias Caracol. 6.52, mucha atención porque un grave accidente de tránsito se registró esta madrugada en carreteras de Antioquia. Siete personas murieron. Sebastián Palacio, ¿qué fue lo que pasó? Alejandra, así es, mucha atención. Una lamentable información, se trata de un accidente de tránsito, un vehículo de servicio público, un bus que se movilizaba en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de San Luis. Allí, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, información preliminar, porque ese accidente en este momento es atendido por las autoridades, nos indican que siete personas perdieron la vida, 20 personas más que resultaron gravemente heridas, ocho de ellas con graves heridas, especialmente remitidas con urgencia a centros asistenciales del oriente del departamento de Antioquia, y 13 personas que habrían resultado ilesas de este accidente. Las autoridades en este momento continúan con las investigaciones y estamos atentos al desarrollo de esta información. Es una noticia en desarrollo aquí, en Noticias Caracol.